Con su pedimento, el Ministerio Público contra los imputados en el caso Odebrecht aseguró que en el país habrán sanciones ejemplarizadoras para los delitos de cuello blanco. Porque no solo se enriquecieron, sino que se enriquecieron con gula. Se enriquecieron de más. Se enriquecieron de una forma asqueante, robando el dinero de todos y cada uno de los buenos dominicanos. El juicio Odebrecht ha entrado en su etapa final y ya el Ministerio Público ha hecho la formalización de su petición contra todos los encartados. Hemos presentado aquí los análisis financieros de las cuentas de estos exfuncionarios donde manejaron millones y millones en dólares y en pesos tras su paso por el Estado. Suma que jamás podrán justificar de manera lícita ni mediante la obtención de salarios y mucho menos de actividad privada distinta a la función pública. Además de prisión, la PEPCA pidió al Tribunal de comisar los bienes de los acusados de recibir sobornos de Odebrecht. Estamos hablando aquí de 12 meses jurídicamente vinculados. Son 12 meses legales en las imputaciones, son 12 meses en la comisión de los actos de corrupción. Enlace del exministro, el imputado, Víctor Díaz Rúa, persona que recibe el pago de los sobornos por parte de la empresa Odebrecht destinados a Víctor Díaz, sin cuya participación en la ecuación no se obtiene el resultado. El Ministerio Público pidió 10 años de prisión para el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. El Ministerio Público puede hasta pedir cadena perpetua para nosotros porque es el estilo del Ministerio Público. Ese es su papel, de pedir el máximo o la pena que yo entienda. Ahora, yo sigo insistiendo de que las pruebas que se han presentado ahí, pruebas, como diría el Ministerio Público, contundentes contra mí no la han habido. Piden la encatación de todos los bienes porque todos son descabellados. Piden la encatación de mi casa que la hice en el 92 y en el 92 yo vine a ser funcionario público 13 años después. O sea, es una locura esta gente porque aquí no hay régimen de consecuencias. Ellos se paran ahí, hablan, hablan, hablan y acaban y dicen que se sienten orgullosos. Para Andrés Bautista, expresidente del Senado, y Juan Roberto Rodríguez, así como para Tommy Galán, el Ministerio Público solicitó 5 años de reclusión y para el abogado Conrado Pitaluga, 7 años de prisión. Concluido el Ministerio Público, los abogados de los imputados tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa.